Mi invitado de hoy en negocios es Didier Jaime Loperal, es el gerente de Ecotrafa Social. ¿Qué es lo que pasa, Didier? Bienvenido a negocios en el 1998. ¿Qué era lo que pasaba en el país, en Colombia y cómo una crisis se vuelve una oportunidad? Paula, muchas gracias. Definitivamente fue una oportunidad grandiosa para nuestra cooperativa. En el año 98, Colombia estaba en una situación de crisis financiera, todo el sector financiero entró en caos, varios bancos inclusive se totearon y salieron del mercado. Igual, varias cooperativas muy importantes del país salieron del mercado, unas por unos manejos no tan santos, otras porque tenían unos recursos en entidades del Estado y el Estado prohibió que mantuvieran esos recursos, tuvieron que sacar toda esa plata y definitivamente se totearon. Ahí hubo una oportunidad para Ecotrafa, entró a ser vigilada por la superintendencia financiera, la superintendencia bancaria en ese momento, y toda la actividad que no fuera financiera de la cooperativa tenía que salir de ella. ¿Qué hizo Ecotrafa? Creó una nueva empresa llamada Ecotrafa Social el 16 de diciembre de 1998 y eso le dio vida a un proyecto maravilloso que va encaminado a resaltar la labor social de la cooperativa y enfocarnos en hacer sentir bien a la gente. ¿Cómo vemos después de esos 18 años de evolución, cómo era Ecotrafa Social en sus inicios y cuál ha sido esa transformación a hoy? Una situación bastante difícil, aunque yo no estuve en el inicio de la empresa, yo llegué por allá en el año 2000 a la gerencia de Ecotrafa Social, estuve al inicio en la creación de la empresa como delegado de la revisoría fiscal, pero un poco desconectado del manejo administrativo de la empresa. Fue una situación muy difícil porque eran personas que venían con una cultura desde hace mucho tiempo como un área de la cooperativa, ni siquiera como una entidad que tenía que ser autosostenible, que tenía que tener su propia administración, que tenía que tener vuelo propio, algunos vicios que vamos cogiendo, que las personas se van acostumbrando a eso, no les interesa mucho su autogestión porque al final de cuentas, hagan lo que hagan, su salario les va a llegar, no tiene ningún problema. Fue difícil entrar en esa nueva cultura, a pesar de que la cooperativa hizo grandes esfuerzos, hizo su aporte de capital, teníamos un mercado ya ganado, arrancar fue muy complicado y por allá en el año 2000 la situación era un poco complicada, estábamos, digamos las pérdidas que se habían acumulado de la nueva entidad Ecotrafa Social hacían prever un futuro no muy agradable y ya estábamos casi en causal de liquidación. ¿Qué es lo que hace la compañía en ese momento como tal para decir, bueno, estábamos en ese panorama negro, un gris muy oscuro, y cómo se permite repensarse y comenzar a transformar su ejecución de tal forma que hoy esté viva, tenga 18 años y esté cada vez aportando más? Lo que había que hacer en primera instancia era hacerle sentir a las personas que trabajaban en la entidad que ellos tenían que autogestionar la empresa, o sea, tenían que ser partícipes de esa gestión para poder obtener esos beneficios que queríamos, hacerles caer en cuenta que era responsabilidad de ellos, sacar adelante la empresa, porque si no lo hacían ellos nadie lo haría y definitivamente empezamos un proceso muy difícil porque tiene que ser, digamos, hablando con ellos pero también tomando medidas restrictivas, mecanismos de control y así fuimos empezando en el año 2000, a mi llegada, en el año 2001, perdón, en el año 2001 me llegaba por allá en el marzo, ya el primer año empezamos a revertir esas pérdidas y el primer año, recuerdo muy claramente que dimos 122 millones de pesos de excedentes. Muy bien Didier, ¿cómo una compañía como estas tiene que estar permanentemente, digamos, escuchando a sus clientes, las necesidades, a las personas, a sus socios, a esas personas que están ahí invirtiendo en que realmente salga adelante? Porque si vemos que es una cooperativa, pues tenemos unas personas que están aportando un dinero y que quieren que realmente eso se revierta en calidad de vida y en bienestar. ¿Cuáles son esos mecanismos o esas herramientas que ustedes utilizan para estar permanentemente escuchando a sus públicos? Tú lo acabas de decir, Paula, escuchándolos. Nosotros creemos que nuestros expertos en todo este tema son ellos, nosotros tenemos que diariamente estar auscultando su necesidad, qué es lo que ellos necesitan que nosotros les brindemos. Es difícil el mercado, en el mercado hay otras entidades cooperativas, no cooperativas que también estamos peleando por el mercado. Yo recuerdo hace 20 años, bancos que se preocuparan, por ejemplo, por hacer un crédito de 500 mil pesos, un millón de pesos no había. Eso era un mercado de las cooperativas, eso era un mercado de las empresas para pobres. Entonces nosotros tenemos un cuento y una filosofía clara, aunque somos una entidad sin ánimo de lucro, nosotros estamos hechos para generar riqueza. Es que la cooperativa está hecha también para generar riqueza. ¿Cuál es la gran diferencia? Que nosotros la riqueza la compartimos. Es una riqueza compartida, no es una riqueza individual, pero estamos hechos para generar riqueza. Entonces empezamos a mostrarle a nuestra gente que nosotros somos poderosos, que la solidaridad que nosotros desarrollamos como entidad cooperativa tiene poder, y ese poder se convierte en riqueza, que los convertimos al final de cuentas en beneficios directos para ellos. Entonces diferentes actividades que desarrollamos durante todo el año, que hacen parte de nuestro balance social, hacen no esa fidelidad, sino que la gente sienta que efectivamente es su entidad, es que no es únicamente que soy un cliente, esa entidad es mía y por eso yo estoy ahí. ¿Por qué ese modelo del cooperativismo toma cada vez mayor relevancia? Digámoslo, hay personas que en definitiva consideran que es la mejor manera de avanzar. ¿Cómo es ese modelo y cómo se entiende incluso hasta internacionalmente estas experiencias que se viven en Colombia? Bueno, yo estoy convencido que el modelo solidario, el modelo cooperativo en nuestro caso, es el camino para construir una sociedad de valores, una sociedad que se preocupe por las necesidades de su misma comunidad. Las tendencias en la actualidad nos indican eso, es que las redes sociales es una respuesta de nuestra sociedad a problemas comunes, que encontraron un canal para solucionarlas o para proponer soluciones. Al final de cuentas eso es el cooperativismo, la unión de mucha gente para encontrar soluciones es una necesidad. Nosotros hemos visto, aquí en el país hemos visto el cooperativismo, las entidades de la economía solidaria, como te dije ahora, como entidades que administran pobreza en el mundo, caso Alemania, caso Holanda, las empresas cooperativas manejan el mercado, son empresas poderosas que tienen grandes activos, tienen aseguradoras, tienen grandes grupos económicos. En Brasil el tema agropecuario es de gran importancia y lo maneja el sector cooperativo. Llegó a tener ministro de agricultura del sector cooperativo Brasil y sigue siendo muy fuerte. En nuestro país el sistema de la economía solidaria nació por ahí con el mutualismo, cuando los curas desde los púlpitos le decían a la gente que tenían que ayudar a enterrar a un muerto, entonces todos tenían que poner, crearon las sociedades mutuales, de ahí fueron surgiendo otras expresiones del sector solidario. Pero siempre nacieron como eso, usted escucha a una mutual, entonces de entrada ya piensa, pobres, uno va a alguna administración municipal, departamental, al gobierno, a solicitar una cita y lo primero que piensan es que iran a pedir. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Como decía, estas entidades están hechas para generar riqueza. Y ejemplos, como por ejemplo, como las cinco cooperativas financieras que hay en el país, que todas cinco están en Antioquia, Cotrafa, John F. Kennedy, Confiar, CFA, Cofinep, son las únicas cinco cooperativas financieras, todas están en Antioquia con presencia en el país también. Han tenido unos resultados maravillosos y han tenido unas soluciones, no únicamente en cartera de consumo, sino en soluciones de vivienda. Nosotros venimos desarrollando puestos de vivienda importantes. En los últimos cinco años hemos construido 2.200 viviendas. Benefician a nuestros asociados, también es un negocio para nosotros porque nosotros tenemos que hacer negocios. Entonces, la diferencia al final de cuentas es que nosotros generamos bienestar. Todos esos excedentes que tenemos, que desarrollamos, tenemos que ser tan eficientes como cualquier entidad del sector productivo, pero la diferencia es que con eso nosotros lo revertimos a nuestra sociedad. ¿Cuál podría ser una de esas anécdotas o una de esas historias que usted diga hoy, qué bueno que estoy al frente de la gerencia de una entidad como Cotrafa Social? Una historia que vale la pena nosotros de nuestros excedentes. Definimos, mire, la gente tiene dificultades para obtener vivienda, pero ni siquiera por el crédito, sino porque es que no tienen capacidad de endeudamiento. Hay gente a quien le preste plata, pero la gente no tiene capacidad de endeudamiento. Y fuera de que tienen subsidios del gobierno a través de las cajas de compensación, no les alcanza. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos para solucionar eso? Dijimos, bueno, de los excedentes vamos a sacar unas partidas y vamos a dar un auxilio directo para el que vaya a comprar vivienda. Hicimos una rifa, cinco auxilios de 10 millones de pesos. Llegamos a una persona que toda la vida había soñado con tener vivienda en Marinilla. Una parejita muy linda, tierna, hermosa. Y toda la vida, ¿le faltaba cuánto? 10 millones de pesos. Y se ganó el auxilio de vivienda, un sorteado. Yo cogí la balotica y se le ganó. Lo llamamos, no creía, pero casi le da un infarto. Tanto no a la pareja, sino a la suegra del señor, a la mamá de la muchacha que estaba ahí enferma, estaba enferma también, tiene dificultades. Y ya por fin tienen su vivienda. O sea, contribuir a que la gente solucione un problema tan normal que es tener una vivienda que, como dicen los viejos, no es riqueza, pero no tenerla así es pobreza. Eso nos alienta a seguir trabajando diariamente, eficientemente, para obtener estos resultados. Pues Dídez, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios, contarnos sobre Cotrafa Social, esos 18 años que ha estado al frente, entendiendo lo que es ese cooperativismo y sobre todo ese bienestar que genera el estar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad. ¿Listo? ¡Gracias!